¡Suscríbete al canal! Te tendrías que haber lanzado de medio Es que Estefan, es que yo quiero una partida agresiva Pero lo que no me doy cuenta es que estoy contigo Y dirás Eh, bueno Pero es que Estefan No eres el pro player más pro players que he visto ¿Y mejor que Pablo? Eh, puede ser Oh Es horrorísimo, eh Ya, la verdad es que, bueno, todo mejor que Pablo Tampoco es muy difícil serlo, eh Pablo no es el más pro player de aquí Bueno, ni yo tampoco Me acabo de quitar ¿Qué tal? ¿Cuánto te acabas de quitar? Eh, estoy a 88 de vida Last time There I'm check No, me he quitado Eh, 22 Buenísima Estefan Perdón Estefan Perdón Estefan Eh, sí Es que no sabe restar el cabrón Si te hubieras quitado Hostia Bueno Gonzalo Yo voy a estar colocándome los cojones Sin ir a las me Me equipó el codo Estefan Eh, Estefan Eh, te he marcado una Te estoy marcado Vale, vale, vale Voy a Le paso poco materiales Oh Tú, qué asco Tú Total, estoy haciendo un asco Por Dios Anónimo ha derribado A Vete, vete Con un fusil Muertos dos Es que me cago en todo Tío, qué puto asco Que me hace salir un trago de vomitina Estos tíos Me cago en la puta Estefan Qué puto asco Tío, que me estás cociendo la garganta Que asco, tío Y eso no Da también de esto Muerto de otro Bueno Estefan Es que tenías uno detrás La verdad No te has dado mucha cuenta Pero Solo me da cuenta Por los tiros Llevo tres kills Estefan Eh Pues también sale Dos Ya, pero eso es porque se bugea Pero si te vas a options Y te vas a jugadores Y eso Te saldrá que llevo tres Bueno Gonzalo Eso tardará demasiado La verdad No tiene gente Muerto ¿Y dónde están disparando? Muerto ¿Qué? ¿Qué? Proclinger Mmm, ya no sé Estefan Yo espero que hasta cinco Tener escudo Entero de De todo Yo estoy a dos Pues yo Estoy a nada Solo tengo fútiles De acerto de Rafa La gama que me cago en todo Te marco de una escopeta Creo que es inútil Tío Pinche imbécil We Tengo un cóctel Last time Last time Deranchar Uuuu Y mira El próximo Me ha contado Encontrado una mina Muy bien Estefan Una persona Muy Increíble Tienes ahí unas colchonetas ¿Qué? ¿Qué? Que hay unas colchonetas Si las quieres Están divertidas Estefan Gracias Pero no Estefan Options Formar un grupo Miembros del equipo Y ahí te saldrán las kills Estefan Cero kills ¿Qué? ¿Qué me han disparado? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te han disparado, tío? ¡Ostras! ¿Desde atrás? ¿Desde atrás? Sí, sí ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo Vale, vamos Yo también lo he visto Vale, se ha metido en el arbusto Vámonos Estefan Vámonos, vámonos Que tenemos las de perder, tío Que los arbustos están tochetos Que esos lo descubren Y no los vemos Y nos pueden meter ellos con el arco Y el arco mete buen chupino Vamos a quedarnos aquí Vente aquí, vente aquí Mira los que vienen, que vienen Espérate, espérate Cuando vengan, les spameamos No nos acerquen más Con joder, con un fusil De ráfaga y de asalto Lo que tú quieras, Estefan, joder Vale Lo que va a matar Y cómo dios Corre Sí, bien, por el lado Corre De ríbala Pero le cag... Dios mío, sereno Opa, mata Mata el otro Muerto, muerto No, pero que te he dejado una fama esmorada, vente acá, vente acá No podría ser nada agarrado, tío Joder, Estefan, es que no estoy acostumbrado a eso, tío Yo es que soy de los que jugaba en la temporada 4 Llevo 5 kills Cuéntanos, Estefan, ¿cuántas llevas tú en directo? Eh, una Joder Tienes aquí una AK Perdón Tú, 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 tú Pero el cubrete es que me esté corrando Eh, pero el cubrete tú, Estefan Que esto no es un Call of Duty Perdón, perdón, si estoy acostumbrado al Call of Duty No sabía que era ilegal Perdón Uy, la zona, la zona Estefan corre como un negro, Estefan, Estefan negro Vale, puede ser que aquí haya arancha No lo tengo seguro Eh, me nega o... ¿Cómo? Es para el orden del río Gonzalo corre como un puto negro Gonzalo corre como un puto negro Ya, Estefan, pero que esta zona pica poco Aparte tengo dos botiquines, Estefan Si es lo que te follan a ti Qué cojo de puta No, Estefan, que no, que en verdad te doy uno Ah, pero estamos cerca, eh Bueno, también cerca de la zona Bueno, de que no se alcanza Pero que esta, pero que esta no quita penas Que esto no es como el Call of Duty Que esta quita de uno a uno, dos en dos Y al final de la partida quita de diez en diez O por ahí Pero ahora quitará de dos en dos No, de uno en uno, de hecho Esta zona va muy rápido, ¿no? Sí, pero porque el punto es muy grande Cuando sea más pequeño Eh, ¿tú cuántos días tienes? Eh, ochenta Bueno, más, los cientos de escudo No, Estefan, pero ya voy a correr Vale, mejor esta no nos distraemos Y... ¿Cuánto nos va a dar a algún botiquín o algo? Eh, ¿qué es lo que se usa? Eh, recarga tu escudo, Estefan Que solo tiene cuatro balas Digo, tu escudo, tu fusil Hay gente ahí Señoras, no les dispares Que se están peleando con otros ahí ¿Dónde? Vale, vale, vale Sí, sí, estoy yendo... Vamos, para la zona, Estefan Que la zona, mira dónde está, Estefan Pero dirás Y... Que mal la zona, ¿no? Pero tenemos helicóptero Eh, por cierto Otra cosa, Estefan Por curiosidad Eh, el helicóptero Cuando, eh, te lo destruyen No tienes paracaídas O sea, que si te lo van a destruir Ya puedes bajar corriendo Eh, está bugueado Eso lo estoy atravesando ¿Por qué lo estoy atravesando? ¿Por qué lo estoy atravesando? ¿Por qué lo estoy atravesando? Está bugueado Pues yo sí que veo uno Yo no Yo veía uno, Estefan Te lo juro que si esta partida La subo Porque no sale bonita Que de momento va bastante bien ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Vale, Estefan Vuelvo, vuelvo ¿Qué es saltado justo en container? Ah, vale, vale, vale Vale, Estefan Quedan 5 segundos Para que empiece la zona Y estamos a tomar por culo Eso de ahí abajo Vale, espera, Estefan ¿El qué? Esto de aquí abajo No sé, Estefan Es un bunker, me parece Sí, es eso Es como una entrada ¿No se puede entrar? Eh, no Monta, Estefan Corre, cabrón ¿De qué nos va a servir la lancha? Monta, monta Monta, lo corre de una puta vez Corre, como Vale, la dejamos atrás Estefan Estefan, que es una de los deslizadores No una lancha tonto Lo que pasa es que Si te das cuenta Se va quitando vida Al rasparse Pero vamos Tiene mucho Estefan Eh, 30 persons Left Me equivoco No Eh, ya we Cacho cabrón Mal parillo Vamos Vamos Pero Estefan Pero tú me ves con cara De yo poder Bueno Gonzalo, yo ahora mismo no te puedo ver la cara Se ha parado el ajo, no, ah no, vale, vale 22, él me quita 200 No, bueno, si te quitará 200 estaría Esto no está, esto es el bombo ¿Uno muerto? Bueno, muerto no, el rival lo van a reír ¿Vamos? Vamos, muerto Gonzalo, coge mi tarjeta si puede ser Eh, por favor Por favor, 30 segundos Eh, llevo 8 kills, Stefan Vale, tengo que ir a acumulación No me da tiempo, Stefan No, la verdad es que no No, hijo de puta Vale, pues no hay un malo la partida Que no llevo mala partida Que lo más posible es que la suba ¿Cuántas kills lleva? 8 Madre mía, un palo No, eh Mira ese Vaya, pues ya no lo vas a ver Ah 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 Que le he quitado 48 El me ha quitado más de 150 Jajaja